Bueno, terrible lo que han hecho. Allí 133 personas murieron, hay por lo menos 60 en estado grave y otros tantos que siguen internados, no con tanta gravedad. Recordemos que hay 11 personas detenidas, entre los cuales están los cuatro que se observa que llevan a cabo la masacre dentro del teatro. O por lo menos esto es lo que dicen las autoridades rusas, ¿verdad? Y recordemos que fuentes estadounidenses dicen que advirtieron a través de servicios secretos a Rusia que ISIS podía estar organizando un ataque en un evento masivo. Y también hace dos semanas la diplomacia norteamericana había pedido a sus ciudadanos norteamericanos residentes en Rusia que evitaran conciertos y que evitaran aglomeraciones. La embajada del Reino Unido también había hecho lo mismo. Se había habido advertencias, eso hace un par de semanas. A esas advertencias, Vladimir Putin había dicho que se trataba de advertencias de chantaje. Recordemos que además estaban en un periodo preelectoral, luego fueron las elecciones en las que Vladimir Putin ganó de punta a punta, como siempre ocurre, ¿no? En elecciones que están fuertemente cuestionadas por su legitimidad. Y luego llegó esta advertencia que te digo de información de inteligencia, ¿no? De que ISIS podía estar organizando un ataque en un lugar masivo en Rusia. Ahora estamos viendo allí el peregrinar de la gente, llevando flores. Ha sido muy emocionante la respuesta de la gente, ¿no? En Moscú. En este lugar. Bueno, y en el dolor de la gente, ¿no? Genuino, porque murió muchísimas, muchísimas personas, tres chicos. Está después toda la cuestión política. Putin, ¿qué? Ha puesto en la mira a Ucrania. Sí. Es llamativo que Putin no habla del ISIS, que es quien se adjudicó el atentado, ¿no? Dice que Ucrania le facilitó la salida porque ellos dicen que los detenidos, que son 11, 4 de ellos aparentemente que estuvieron allí, según el testimonio de Rusia, que estaban escapando hacia Ucrania. Y es por eso que Putin pone a Ucrania como el responsable de este atentado. Salió Zelensky a cruzarlo y a decir que nada tiene que ver con esto que sucedió. Hay un grupo terrorista que se lo adjudicó desde el primer momento y que fueron los que inclusive subieron el video que nosotros veíamos hace un ratito, ¿no? Sí. Y hay otro video que sube el propio Kremlin, Rusia, con uno de los detenidos, donde le preguntan por qué lo hizo, a quién disparaste, le dicen. Y él dice a la gente, le preguntan por qué y dice por dinero, que le pagaron medio millón de rublos, aún no he recibido solo la mitad, dice en este video, me lo transfirieron a una tarjeta. No tuvimos tiempo para recibir el dinero, asegura este detenido que publica Rusia, ¿no? Acá, como que todo hay que tomarlo con pinzas. Sí, porque todo es una... son todas operaciones de información y guerra de información, ¿no? En las diferentes versiones que van surgiendo. Porque que se hayan dirigido hacia el sur de Rusia, ¿no? Que es la frontera con Ucrania, no quiere decir que esto es un ataque bancado por Ucrania. Que sea apoyado por el gobierno ucraniano. Claro. Además, hasta ahora no hay ningún vínculo entre ISIS, K y Ucrania, que se haya conocido, ¿no? No, no. Y Ucrania. Que este hombre diga que recibió dinero tampoco... Pero tampoco dice de dónde recibió dinero. No, claro. O sea, también en un momento dice que las armas, le preguntan sobre las armas, ellos las trajeron, no sé quiénes son, me escribieron por Telegram sin nombres ni apellidos. Según las palabras de esta persona, escuchaba lecciones de un predicador y un asistente de este le escribió hace un mes para proponerle esto. Que tenía que matar gente, que no había una persona en particular para matar, sino que tenían que ir allí y matar gente. Dicen, respondieron al llamado de un tal Abdullo. Pero bueno, retiramos que estos son videos que sube Rusia sobre uno de los detenidos, ¿no? En el momento en el que está detenido. Todavía hay mucho por saber y por averiguar. Lo único cierto y concreto es que hay 133 personas que nada tienen que ver con nada muertas. Sí, una verdadera masacre.